Según los últimos estudios, el agua potable en el condado de Gwinnett, en el estado de Georgia, está considerada como una de las mejores dentro de los Estados Unidos. Pero ¿está usted seguro que el agua que llega a su casa es 100% pura? Lo descubrimos en este reportaje. El agua tiene muchos procesamientos. Igualmente, dentro de ella existen cualquier cantidad de químicos que perjudican notablemente la salud. En este paso, nosotros vamos a tratar de, sin crear ningún tipo de alarma, hacer una pruebita que cualquiera de ustedes puede hacer en su casa. Se trata de la prueba de otoclorine, que es algo que tiene un impacto visual bastante grande y realmente podemos observar, podemos notar qué tan alta cantidad de químicos o qué cantidad de cloro posee nuestra agua. Vamos a colocar cinco gotitas en la parte derecha. Le vamos a dar una vueltita para que observen los cambios notables que tenemos en el agua y el cambio de coloración. ¿Ok? Y en la parte izquierda, como lo repetí anteriormente, es un agua ya tratada, un agua que ya pasó por un sistema de filtración o purificación. Vamos a notar que al colocar las mismas gotas no va a haber ningún tipo de variación. Aquí les vamos a explicar brevemente qué realmente y cómo funciona el agua alcalina. El agua alcalina, mediante estas cintas que observamos en la parte de abajo, va a marcar una coloración en estos test que vamos a realizar a continuación y no lo vamos a realizar con otra cosa, sino con un test de pH. Le colocamos al agua de la llave y vamos a observar que tenemos un color verde. Le vamos a dar una vuelta y observamos que tenemos un color verde, es un color neutro. ¿Ok? Y nos vamos al agua alcalina y observamos que tiene un color distinto. Como lo mostré en las cintas anteriores, fíjense que va a tener un color verde, el agua de la llave es un color neutro, no está ácida, tampoco está alcalina y observamos un agua con un pH alto, como lo es el agua alcalina. Vamos a hacer una prueba no tan menos importante, quizás la más importante de todas, que es la que prueba la cantidad de sólidos disueltos y un cambio de pigmentación. ¿Por qué un cambio de pigmentación? Porque este aparatito que les vamos a presentar a continuación, que se llama electrolisis, según los cambios de pigmentación en el agua, detecta la cantidad o el tipo de pesticidas que tiene cada condado. A continuación lo vamos a colocar en el agua y vamos a ver la reacción que va a causar en ella. Lo encendemos en la parte de arriba y lo colocamos dentro de las aguas. Bueno, aquí podemos observar, luego de unos 10 o 15 minutos de la prueba de electrolisis dentro del agua, que observamos un tipo de coloración. La electrolisis va a demostrar, según un tipo de pigmentación, como lo vemos en las distintas pruebas, va a detectar qué tipo de pesticida tiene el agua. Dependiendo del condado, dependiendo de la ciudad, son los tipos de químicos o pesticidas que utilizamos para el procesamiento de su agua. Si bien es cierto que el agua que sale desde las plantas de tratamiento cumplen con los requerimientos básicos por parte de cada condado, durante su trayecto puede adquirir algunos contaminantes que a la postre podrían ocasionar problemas en su salud. Queda de su parte tomar las previsiones necesarias y recordar que tu salud y la de tu familia dependen solo de ti. Para mundonao.com, Alfredo Suárez. ¡Gracias!